Hola, hola Lucía, hola, ¿cómo estás? Hola, hola Lucía, se te ve muy bien. La Escuela de Música y Danza José María Campo surgió a mitad de los años 80 de la mano de Felisa García y como no había otras actividades extraescolares, muchos niños o casi todos los niños iban a recibir clases de música, tanto del lenguaje musical como de algunos instrumentos que se podían ofertar, como si fuera la guitarra o el piano. En la actualidad, la Escuela de Música tiene un objetivo, que es acercar la música a todos los usuarios, desde tenga la edad que tengan, cuanto más pequeñitos mejor. Entonces, hemos empezado con las clases de música y movimiento haciendo sensibilización musical desde los tres años y tenemos hasta personas adultas realizando las diferentes actividades que se ofertan. Nuestro objetivo este año es implantar la etapa de la edad temprana de cero a tres años, es decir, música con bebés y sus familias. Tenemos dos escuelas paralelas, una de danza, que se dan clases de pre-ballet, ballet clásico y danza moderna. Hay como unos 70 alumnos de danza, es una escuela que está creciendo a un nivel bastante importante. Vienen alumnos de toda la comarca. Luego también tenemos la parte de música, por así decir, que tenemos distintas vertientes. Tenemos iniciación musical para los pequeños de tres a siete años, que son clases grupales. El lenguaje musical, que es a partir de los ocho, que va en paralelo con una práctica instrumental. Y en la práctica instrumental tenemos instrumentos clásicos, como es el violín, el clarinete, el saxofón, la guitarra, el piano. Luego tenemos una parte de sección moderna, con batería, guitarra eléctrica. Tenemos buena cantera para que dentro de un añito o dos puedan empezar a salir combos de música moderna. Nos gustaría poder instaurar el canto moderno. Es el próximo objetivo que tenemos, que pudiera haber una profesora de canto moderno para poder completar un poco lo que sería la enseñanza de la música moderna. Hemos conseguido que colabore la comarca de Sobrarbe, que 12 ayuntamientos de la comarca estén implicados en el sustento de la escuela, se impliquen económicamente. Yo creo que en esta comarca hay un germen que está dando sus frutos. Está dando sus frutos y le queda mucho todavía por hacer, porque vienen generaciones de niños de siete años que están tocando la guitarra eléctrica y dentro de cinco años van a tener su grupo. Entonces ya hay 30 grupos. Porque viene una cantera muy fuerte y creo que sí que tiene que ver el que desde los años 80 pues se haya trabajado la música y al final la música es un medio social. Y al final, yo qué sé, la Escuela de Música tiene el nombre de José María Campo, que era un músico de Sobrarbe muy querido y muy importante aquí y yo creo que ellos también fueron un poco el germen. Incluso antes de los 80 ya estaba algo fluyendo en esta tierra. Gracias. Gracias. Gracias.